cuarto día diario 1216 hoy tráeme a los paganos y aquellos que todavía no me conocen también pensaba en ellos durante mi amarga pasión y su futuro se lo consoló mi corazón sumérgelos en el mar de mi misericordia Jesús compasivísimo que eres la luz del mundo entero acoge en la morada de tu piadosísimo corazón a las almas de los paganos que todavía no te conocen que los rayos de tu gracia las ilumine para que también ellas unidos a nosotros ensalcen tu misericordia admirable y no las dejes salir de la morada de tu compasivísimo corazón la luz de tu amor ilumine las tinieblas de las almas a que estas almas te conozcan y junto con nosotros glorifiquen tu misericordia padre eterno mira con misericordia las almas de los paganos y de los que todavía no te conocen pero que están encerrados en el muy compasivo corazón de Jesús atráelas hacia la luz del evangelio estas almas desconocen la gran felicidad que es amarte concédeles que también ellas ensalcen la generosidad de tu misericordia por los siglos de los siglos amén diario 1217 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría la virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero le bendito y el mundo entero por su dolorosa pasión y el amorosa pasión por su du bypass el спасибо en misericordia de nosotros y como propiciación en misericordia de nosotros pecados Amados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero. Madre eterno. Yo me ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amoroso Hijo. Nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados. y los del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, en misericordia de nosotros, en misericordia de nosotros, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco, el cuerpo y la sangre, del alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Con su dolorosa pasión, en misericordia de nosotros, y del mundo entero. Y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad en nosotros y del mundo entero. O Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia y nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos, ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.